qué tal amigos del canal mr gamer bueno vámonos rápidamente a ver cómo ahorrar en esto que es el lote límite fíjense ustedes pues vamos a hacerlo con dos cuentas como siempre la principal donde vamos a comprar lo que son los accesorios en este caso vienen a ser el planeador y el pico de acuerdo esos dos los vamos a comprar en cuenta principal recordando que nunca se deben de equipar jamás se deben de equipar de acuerdo entonces ahí están ya compramos esos dos y nos vamos a cuenta secundaria en cuenta secundaria regalamos entonces este lote fíjense ustedes aquí está y solamente nos va a salir en 200 monedas de acuerdo 200 monedas y bueno con ello ya regresamos a lo que es nuestra cuenta principal ya estamos nuevamente en cuenta principal y lo que hacemos es regresar o cancelar más bien la compra que habíamos hecho que se acuerdan esto costó 500 bueno nos regresan nuestras monedas así que no hay ningún problema divergencia también este planeador cancelamos la compra y entonces nos regresan nuestros 800 pavos es decir pues ya no gastamos nada en cuenta principal de acuerdo en la secundaria hemos gastado 200 por lo tanto aquí si queremos recuperar el lote serían 700 ok 700 y 200 que habíamos gastado serían 900 pavos para 1500 que cuesta nos ahorraríamos 600 pavos mis amigos si ustedes tienen otra forma de hacerlo que salga más barato bueno no lo comentan sale vale bueno me despido adiós